¿Por qué el Lambo Vent VG Más Humana cumple con la funcionalidad mínima requerida para un ventilador de emergencia y de bajo costo? Exponemos 5 argumentos. Primero, seleccionamos un modelo sólido y de los mejor posicionados en rankings globales. Segundo, nos asociamos con instituciones de amplia experiencia médica y de prestigio en Guatemala y Centroamérica. Es importante entender que entre más se desarrolla la tecnología, dependemos mutuamente de las diferentes especialidades y diferentes profesiones. Esto lo podemos ver en estos desarrollos en los cuales lo que se está observando es la participación de las diferentes ramas de la ingeniería para resolver un problema médico. Entre más cercanos seamos, podemos dar una mejor respuesta para el usuario final, que en este caso es el paciente enfermo. Tercero, hemos invitado a un panel de destacados neumólogos e intensivistas para brindar realimentación y asesoría en el proceso. Cuarto, hemos realizado procesos de calibración para verificar que los parámetros de volumen, frecuencia respiratoria y presión sean exactos y precisos. Quinto, el proyecto Ambovent VG Más Humana ha sido diseñado y liderado por un equipo de alto perfil en ciencia y tecnología. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.